¿Cuál es el objetivo de la Liga? La verdad es que mucha gente habla que Carlos fue el que me trajo aquí, y la realidad es que Carlos, si bien es cierto, me ayudó en el aspecto de cómo era la ciudad, cómo era el equipo, cómo iban a tratarme, pero él no tuvo nada que ver en mi decisión. Yo estoy aquí por gusto, porque quiero ayudar al equipo, porque sé que es una bonita oportunidad para mí, porque sé que voy a crecer mucho como jugador, como persona, y bueno, por eso estoy aquí. ¿Cuál es la verdad que yo lo he tenido dos días y transmite mucha energía? Es un entrenador al cual es muy estricto en el aspecto de que tenemos que correr, tenemos que luchar, tenemos que ser contundentes tanto adelante como atrás, tener el arco en cero, entonces yo creo que es un buen técnico, y bueno, voy a tratar de aprender lo máximo para bien del equipo.